Ahorita en estos momentos se está hablando de que está arreglado Germán Bertelama, ¿es cierto o no es falso? Yo escuché que está cerca. Sí, yo también sé que es de lo que se sigue negociando. Bertelama había dicho que no era su intención salir a México a otro equipo y que estaba buscando opciones en Europa, pero pues así ha pasado con muchos, que su intención es irse a Europa, no significa que en Europa tenga la intención de llevarlo.